¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Regla número 2 A toda India sorprenderá Sin utilizar el sapo ¡A este negro se lo tiene que prestar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alba! Regla número 3 A partir de esta luna Todo India tiene que agarrar Por la noche ¡Su marica! ¿Qué? Perdón, perdón ¡Maraca! 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 ¡No hay! ¡Infraer! ¡ XLeno! ¡Y-! ¡Ну caer! ¡No hay! ¡Tranquilos! ¡Todos negros! Tranquilos ¡Ya negro estáermostroso! ¡Fun 함! ¡Ahora a ven! ¡Dale de la coneja! Para López Y mientras negra danzaba E Hidio González Me pregunto ahí ¿Cómo subió a la montaña y yo voy? Con botella Con botella Reposé ¿Cómo bajar el río en la montaña hoy? Borracho ¡Qué borracho! Reposé ¿Y Hidio cómo está? ¡Hasta la pista! ¡Hidio cómo está! ¡Hasta la pista! ¡Hidio la fuerza! ¡Morrirse el hogar negro y dale! ¡Hidio la fuerza! ¡Morrirse el hogar negro y dale! ¡Ya negro está mostroso! Ahora venid, festividad de toda la tribu Venid los que más me gustan a mí Quiero presentar a este público Allá en el fondo, lástima que no tengo luces para que miren ese negro A mi ser Totuma Ahora venid,asha de la lluvia Paramos ¿Hotuta? 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 ¡Conculta! 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 ¡O la gente aquí nos gusta los niños! ¡Azari! ¡Ey! ¡Ey! ¡Azari, percibida! ¡Pensur, paisaje! ¡Pensur, paisaje! ¡Azari, percibida! ¡Ey, percibida! ¡Ya llegó todo el negro! ¡Azari, percibida! ¡Todo el otro negro! ¡Ya llegó todo el 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 negro! ¡Pensur! ¡No soy el grito de la niña, percibida!